Ingredientes, 650 gramos de garbanzos cocidos, 250 gramos de garbanzos crudos, 4 filets de merluza, 500 centímetros cúbicos de caldo, 80 centímetros cúbicos de vino blanco, 2 cebollas, 1 zanahoria, 2 dientes de ajo, pimentón, sal y pimienta negra, hierbas aromáticas, tomillo, romero, perejil y aceite de oliva. Son los ingredientes para tu cazuelita, Corcho. Sí, exactamente. ¿Has visto qué simple que es la receta? La verdad que está buenísimo. Y aparte, productora, el mejor lugar de la mejor legumbre que tenemos acá, de nuestros amigos, don José. Sí, aquí les damos la bienvenida. La verdad que los productos son increíbles, impecables. Le agradecemos el trabajo que están haciendo, acompañándonos, ¿no? Con porotos, ¿qué más tenemos ahí? Maíz. Ya vamos a reflejar el número y el contacto, ¿no? Porque lo pueden seguir por redes sociales. Sí, don José, en la línea de fraccionados de calidad de exportación, pertenecientes a Agro Premium SRL, una empresa dedicada a la producción, comercialización, exportación de granos en general. Sí, elaboramos y envasamos productos alimenticios con procesos certificados bajo normas internacionales. Esto garantiza a nuestros clientes productos de excelencia a precios competitivos. Seguimos por las redes sociales, tienen todos los productos de línea fraccionada. Don José. Excelente. Ahí, mirá. Te voy a tirar un par de datos, este, Vero, para que podamos hacer esta receta. Porque, ¿qué pasa? Por lo general, tenemos mucho miedo de trabajar con productos, con legumbres secas, porque es como que lo vemos trabajoso, ¿sí? Decir, che, hay que una noche antes hay que hidratarlos o hay que tenerla... Y todo lo ideal es hidratarse, ¿bien? Mirá, vamos poniendo unos dientecitos de ajo mientras te voy contando. Acá en este caso vamos a usar garbanzo. El garbanzo en sí, mirá, vos has visto ahí en la receta que tenemos más o menos, si usamos secos, los garbanzos son 250 gramos. Y si son húmedos, son 650 gramos. Perfecto. El garbanzo seco o las legumbres secas rinden un montón, ¿sí? Entonces, son baratelles. ¿Cuál es la idea? Poder una vez a la semana remojar. Siempre es ideal por lo menos 12 horas antes de tenerla remojada. La noche anterior, ¿sí? Eso está buenísimo porque mientras vos... Exactamente, en remojo hay que estar... Como estuviste anoche vos por el partido de hoy, entonces quedaste en remojo. ¡Oiga! Ahí está, bien. Entonces, mirá, ¿qué tenemos acá? Tranquila, tranquila, está por dar un... Sí, sí, sí. Mirá, esto es importante. Esto es importante. Esto ya está cocido. Nosotros ya trabajamos con el producto cocido, si lo podés ver. Aparte, qué rico que es tener eso cuando ya está cocido en la heladera para picar. ¿Te acordás que la semana pasada hicimos los garbancitos estos fritos? ¡Ay, sí, te quedó riquísimo! Nunca lo habías probado así. Muy, pero muy bueno. Bueno, en sí, para que esté cocido bien se tiene que desarmar. Esto no tiene que ejercer presión alguna. Ajá. Entonces, tampoco que quede hecho una baba, señora o señora, en la casa, ¿sí? Yo ya te comí la mitad más o menos de la recipiente. Exactamente, rinde mucho, siempre y cuando no tengas una Vero Gómez al lado, que directamente te liquide, te liquide. Es que es justo, las legumbres hervidas son buenísimas para picar y que te sacan el hambre también, te sirven para que cuelga para el día. Exactamente. Entonces, uso, tenés un montón. Como te digo, hacemos medio kilo, remojamos, hervimos, porque después del remojo se viene la parte que hay que hervirlo, pero ya es mucho más corto el proceso. Sí. Por una cuestión que ya viene ablandando y vos ves que de una noche va duplicando el tamaño del grano. Eso, la verdad que es buenísimo, ¿sí? Entonces, después de hervido lo dejamos ahí tranqui. Y esa es la viva de la receta. Se puede frizar. Se puede frizar, por ahí se viene. ¿Te preocupes? Con mucho ajo, con mucho perejil. Aparte, vamos a ir haciendo no tan solo de garbanzo, sino de un montón de otros productos secos. El poroto negro queda fantástico. Tira, tira todo, no hay problema. Rompeme la cocina, rompeme la cocina. Ahí lo tenés. La pueden llevar ya al partido, por favor. ¡Chau, chau! ¡Me quiero ir! Bien, merlucita. Voy a cocinar lo más lento que pueda para... El programa termina a la una, así que... Termina a la una, sí, tranquilamente. Lo bueno de esto, ¿sabes qué es? Es que el pescado se cocina rápido. Siempre. Mirá que tengo acá, ¿sí? Tenemos justamente sobre la cama de verduras, si podemos ver, pongo la merluza. ¿Para qué? Para que el fuego no le dé directo. ¿Sí? Bajamos un toquecito acá y queda ahí tranqui. ¿Bien? Y se vaya cocinando súper tranqui, porque esto después lo sacamos de vuelta y vamos a terminar una salsita con los garbanzos y las verduras estas que no te podés perder porque realmente son un montón de sabores juntos, ¿sí? Este momento ya queda ahí. Esperamos a que se cocine con el vaporcito. ¿Estás atento o no estás atenta? Estoy completamente atenta. Es más, ayer te tiré uno de los elogios más grandes que hay. Estaba Marguz y le dije que te he atendido durante todos estos años. He prestado atención, mejor dicho. Durante todos estos años. Yo armé un bolonje en la casa, mi amor, te amo. Porque estoy más cerca de esto, no te preocupes, nana. Sí. Pero porque me has servido un montón en mi vida personal cocinando, mejorando o aprendiendo recetas. Yo aclaro. Hablando. Estamos haciendo una suerte de caldito acá abajo, ¿sí? Porque vos acordaste que ya el garbanzo y el pescado ya están listos, ¿sí? Entonces, tenemos romero. Dentro de lo que son las hierbas, romero, perejil, tomillo. Van muy bien. Son los aromas que despiertan absolutamente todos esos tintes que tiene el pescadito. Y más la merluza, que es un pescado el cual ya estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, le acabamos de poner romero, le estamos poniendo tomillo, un toquecito. ¿Qué será? Una cucharada, no te quiero. Por ahí, siempre el tema de los condimentos, de las hierbas secas. Es una cuestión muy personal la cantidad. Yo te puedo dar una orientación, pero de ahí en más, la cantidad la vas a ir poniendo vos después de un par de platos. Como para que no te pases siempre cuando hablamos con el tema de condimentos, con el tema de sal, de menor a mayor. Vemos la receta, vamos poniendo un poco menos. Y no ya después de que se empieza a cocinar, porque esto ya empieza a hervir, empieza... No vamos a poner después más porque no vamos a tener el tiempo como para que tome el sabor, ¿sí? Preferible que falte y no que sea. Dura que las primeras veces que hacemos la receta falte un poco de sabor del tomillo, del romero, que son muy invasivos, ¿sí? Entonces, ají, fantástico. Lo teníamos a ponerle, porque siempre hemos hablado del ají como un potenciador de sabor. Entonces, un poquitito, no vamos a hacer un plato picante para nada, sino vamos a hacer un plato que tenga personalidad y... Yo ya le estoy poniendo locoto a todo. A todo, no, no, bueno, hay que también... Cuidado, cuidado. Es como el chiquito, el ají de la mala palabra, hay que tener cuidado, ¿sí? Sentir los aromas, ya se fue el olorcito ese, justamente alcohol. El característico no es que se evaporó todo el alcohol, hay que tener cuidado, ¿sí? En este momento va el garbacho. Lo más importante de la receta, producto increíble que tenemos acá en Tucumán, es tucumano, eso es muy bueno. Cuando empezamos a cocinar ya en kilómetro cero, en productos nuestros, esto nace en nuestro campo y llega a nuestra cocina, así que es algo que es buenísimo y impagable. Le vamos a terminar de dar una última coccioncita al garbanzo para que quede con todos los sabores de este caldo adentro y esto realmente va a ser una bellecita. En un ratito este plato ya está terminado. De ahí vamos a decorar con un poquito de hierbas frescas, que en este caso tenemos perejil y pimenta. Esto queda perfecto. Mira qué lindo, cómo volvemos. Porque volvemos acá porque te quiero mostrar una de las cosas más importantes que tiene un buen plato, que es justamente el momento del emplatado. Mira, tenemos listo. Ya, prácticamente los filetitos están súper cocinados. Mira, quiero que veas para que quede una salsa, pero no quede una salsa espesa. Porque Tucumán en esta época hace calor, entonces no podemos transformar todo en guiso, ¿sí? Pero vení, 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 porque esto justamente es el momento donde tiene que, justamente lo que es el emplatado, tenemos que distinguir cuáles son las distintas partes. Hay un elemento principal, que en este caso es la proteína, que estamos trabajando hoy con, justamente, merlucito, un pescadito blanco fantástico. Puede ser otro tipo de pescado, sí, mientras sea blanco, va muy bien con los aromas que tenemos acá. Siempre ideal cuando nosotros trabajamos sobre un plato hondo, como estamos viendo acá, porque sí tiene algo de líquido, es justamente tratar de que tenga altura. Le vamos a dar altura tanto por los colores como por los ingredientes. Guarnición, que es otra parte muy importante. Hoy estamos hablando de merluza y estamos hablando de legumbres, estamos hablando de garbanzos. Tiene que ir súper, se tienen que ver las cosas. El plato siempre tiene que generar confianza. Si nosotros estamos viendo, vamos a ir de a poquito dándole con las legumbres, con todo lo que es poquita salsa. No estamos tapando absolutamente nada. No estamos tapando el pescado y le estamos dando, justamente, mucha preponderancia a las legumbres y a las zanahorias. Un color monocromático, si lo podemos ver acá, es prácticamente chato, no tiene altura, no tiene nada. Entonces, es el momento. Primero, terminar un toquecito de sabor con cascarita de naranja, si tenemos, de algún cítrico, pomelo, limón también va muy bien. Arriba le va a dar color también, justamente, pero si vos estás viendo, seguimos con la misma gama. Entonces, en ese momento no estamos aportando muy mucho. Ahora cambiamos un toque cuando le damos frescura. Perejil, cilantro, menta, albahaca, fresco. Es el momento en donde se despega un toquecito, bien, de los colores que ya estaban antes. Entonces, querés, mollón es el momento, no tenés mollón, tenés pimentón, también darle un cosito, pero si le das justamente en el plato que va a pasar, vas a resaltar, mirá, te voy a acercar ahí, solamente un toque para resaltar y que la vista se vaya para un lado, ¿sí? Después, limpiar justamente el plato para terminar emplatado en un cebo. También le voy a servir a ustedes, a dar el manantial.